El Orfanato 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 ¡Epa! ¡Fica pegado! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Es para quebrar! ¡Cuturo! ¡Vamos danzar! ¡Cuturo! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Seis amores! ¡No loiras! ¡Ven a danzar! ¡Cuturo! ¡Oi, oi, oi! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza futuro! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza futuro! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza futuro! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza futuro! ¡Balanzar! ¡Qué es más locura! ¡Morena! ¡Vaya a mi lado! ¡Ni que va a ficar pegado! ¡Quiero ver el futuro! ¡Balanzar! ¡Qué es más locura! ¡Morena! ¡Vaya a mi lado! ¡Ni que va a ficar pegado! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡É pa' quebrar! ¡Cuturo! ¡Vamos dançar! ¡Cuturo! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Seja moreno! ¡Oi, oi, oi! ¡Vem balanzar! ¡Cuturo! ¡Oi, oi, oi! ¡A la mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza, cururo! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza, cururo! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza, cururo! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza, cururo! ¡A la mano arriba! ¡Sinura sola! ¡Danza, cururo! ¡Da media vuelta! ¡Danza, cururo! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza, cururo! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza, cururo! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza, cururo! ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con una mano arriba, cintura sola, dame media vuelta y salto de duro. No te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza y salto de duro. ¡Suscríbete al canal! Mano arriba, cintura sola, dame media vuelta. Danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, dame media vuelta. Danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, que es una locura. Morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado. Quiero verme ser Kuduro. La mano arriba, que es una locura. Morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado. Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio